Para, 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 para. Puedo jugar... Puedo jugar con la media 60. Vamos a jugar con esta. Coño, tío. Mami, ahora lo respawn, ¿eh? Choo. ¿Cuántos somos? No, 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 no. No, 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 no. Se aproxima, ataque de la palma. Ah, está bien. es que me da que hacer este coatro, tío de verdad es el puto cáncer del juego, eh y no muere el cabrón alucino pepinillos se acaba de poner a llover en Madrid con 32 grados, el otro día llovió en Sevilla llovió barro, pero llovió una locura madre mía, casi casi me podía hacerse una doble sí, hombre oh, la que te acabo de liar ay, Dios mío, papá la que te acabo de liar nada imposible hostia, hijo de puta estaba ah, pero vamos lo que llovió fue barro, eh puto barro totalmente a ensuciar el coche entero, tío no me ha ganado los limpiables sino tengo 58 de pinos, estoy mal de conexión pero sí, hombre, porque no ha muerto tendría que cambiar de arma un poquito vamos a coger la la mía, la mía, la mía no me ha ganado La de esto, tío El AK-47 con punto rojo, tío Es lo más feo del mundo Ahí Con la palina, como siempre Me encanta dar por culo con un Viene paquete enemigo, te ayuda Voy a campear, voy a campear Que pringao Ay, que mal No me lo esperaba aquí, tío Ah, coge tú el paquete de ayuda, hombre ¿Quién quiere, quién quiere cogerlo? Deja aparecer ahí, por favor Bueno, le toca perros, tío Pero qué mierda es esta, tío Le toca perros al nota Oh, Dios mío Oh No, hostia, hay mucha gente aquí Esto está crazy, papá Hostia, tío Hostia, tío ¿Quién le ha apoyado? Madre mía No, tío No, tío Oye, no ha grabado el Tomahawk de milagro, eh Pero del puto milagro, tío Mi puto milagro, tío Está ahí, ¿no? Tiene un puto enemigo Tiene paquete enemigo, te ayuda Tiene un puto enemigo Hostia, sería un ataque, eh Perdón, una Claymore Y me cubro las espaldas Despiele del puto, listo Está ahí, ¿no? Puto enemigo Tiene un puto enemigo Es que hay gente, ¿no? Puto aliado en camino No, 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 no ¿No viene? No me puedo creer que nadie venga por aquí. Venga ya, hombre. Guau. A mí sí. Ya decía yo, tío. Es que es muy extraño. Vamos a tirar el Hewie ahora, ¿no? Nah, es imposible. Vamos a tirarlo. Vamos a ver qué se cuentan. Llevo el 50 y... No, el 49 creo que he visto. ¿No lo ha matado? Hola. ¡Vamos! ¡Aquí pince! ¡Vamos! va bastante bien está arriba o abajo ostia tío madre mía que lentitud subiendo buena sí señor es imposible la partida no no otro ahí tío hijo de puta ay me voy a estar enfrente tío y la ha matado no qué dices tío tío qué coño cuántas balas necesitas para morirte oh está tirado va a subir para arriba que sí nada pero tío estoy haciendo el canelo ahora estoy haciendo el canelo mierda vale 75 ganamos vámonos ahí sí señor el mundo del respawn y con la B60 tío la polla GG eso es un GG en toda regla las 8 ya tío pero bueno con tu tiempo ya vamos jugando casi 2 horas vamos a hacer ya qué cojones venga pues nada ya no no